¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto verte, Cachito. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, pues, en medio de todo esto, ¿verdad? Pero confiando en el Señor, trabajando duro. Seguimos haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Pero vamos bien. La familia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todos allá? Bien, bien. Acá estamos. Justo por equivocación le di vuelta a la cámara y la terminé enfocando a Carla. Así vi. Pero estamos aquí bien, gracias a Dios. Los chicos arriba jugando play. Así que cualquier ruido extraño son ellos acá arriba encima mío. Ah, buenísimo. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Ale y los chicos? Bien, mis hijos hoy están donde mis papás. Los logramos mover antes del toque o la hora del curfew, donde ya nadie se puede mover. Entonces están allá con ellos. Y aquí está mi esposa en el cuarto haciendo ejercicio. A ella le encanta el ejercicio. Entonces ya se fue a meter ahí. Tienen una clase en línea con los del gimnasio. Ah, wow. Y ahí están. Sí, full chivas. Yo veo que ella es súper fit, ¿no? Le encanta eso. Le encanta. Y vi que hace poco cumpliste 11 años de matrimonio. Sí, en febrero celebré mis 11 años ya de casados. La verdad es que han sido bonitos 11 años. Se vive de todo en 11 años. ¿Te agarró ya la cuarentena o pudiste celebrar? No, justo fue despuesito de eso que entramos en cuarentena. Bueno, fue justo un mes antes. Ah, ok. Celebramos el aniversario un mes después, fue. Entonces aquí hemos estado de luna de miel. Chévere, chévere. Oye, ayer estaba conversando con Alex Campos en el live y me decía que en este tiempo de cuarentena había aprendido a cortar el gras de su jardín. Y yo le contaba que yo había aprendido a cortarle el pelo a mis hijos hace una semana. Vi las fotos. Sí, sí, los agarré a los tres y les pasé la máquina. ¿Hay algo que has aprendido nuevo en este tiempo ahí? ¿En tu casa? Pues aquí normalmente yo soy handyman. A mí me gusta hacer de todo. Entonces, antecito de la cuarentena, para mi aniversario creo yo, fui a comprarme una ingletadora. Una ingletadora es una de esas sierras que tienen un amanecí y tú la bajás para cortar la madera con ángulos y todo. Me gusta trabajar la madera. Entonces estos días me he puesto a hacer ahí un tablero de madera que quiero hacer de una mesa bufetera. Y pues uno tiene tiempo de todo. Me puse a ordenar el garage, que el garage siempre es un desastre porque es bodega, garage y de todo, ¿verdad? Todo. Y eso, eso es lo que me ha tocado hacer y con las transmisiones en línea que anda uno de arriba para abajo todo el tiempo viendo que se logre, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos trabajando más que nunca, ¿no? Sí, no para, todos los días estamos viendo qué contenido hay que generar, dónde publicarlo, a quién le queremos llegar. Yo creo que nos activó ese sentido evangelístico que tal vez no estaba tan... Sí, total, total. Ajá. Leí una frase en, creo que fue en Twitter tuya que me pareció genial porque decía algo así como, quedarte en casa no significa quedarte estancado. Porque yo pienso que sí sería una tragedia no aprovechar estos días de cuarentena, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que hoy, hoy, hoy justo recordé otra vez esa frase, pasé por un, pasé por una zona donde había unas bodegas y toda la parte de enfrente de las bodegas estaba llena del rótulo de no estacionar. Ajá. Y me pareció interesante porque muchas veces la casa es sinónimo de estacionarse. Ajá, claro. No estábamos, nuestra cultura no es de trabajo en casa, nuestra cultura es en la casa, no se lleva el trabajo. Claro, relax. Y es lo que nos ha ayudado a tener cierto balance entre la vida familiar y la vida ministerial. Le pasa a muchas personas que su vida profesional obviamente no la llevan a casa porque sería llevar el estrés. Entonces, estaba pensando hoy que no nos tenemos que quedar estacionados. O sea, el que estés en la casa no quiere decir que estés estacionado, no quiere decir que no puedas avanzar, no quiere decir que no puedas emprender, no quiere decir que no puedas proponer. Y creo que a muchos eso fue el primer temor que los invadió, ¿no? Si me quedo en la casa, ¿qué produzco? Si me quedo en la casa, ¿qué logro? Si me quedo en la casa, ¿qué hago? Si me quedo en la casa. Y creo que con esa frase lo que yo quería decir es, la casa no significa estancarse, es avanzar de una forma distinta. Sí, no, me encantó. Yo verdaderamente pienso que si una persona sale de esta cuarentena y no tiene una habilidad nueva, no ha leído un libro, su relación con Dios no es más profunda, o sea, sus relaciones interfamiliares no están mejor, en realidad nunca fue un tema de tiempo, sino de disciplina, ¿no? O sea, y nada, yo estoy tratando de sacarle la verdad el jugo a la cuarentena, en obviamente producir un montón de contenido para la iglesia, pero también a aprender muchas cosas, o sea, hay muchas cosas de las plataformas digitales, de las redes sociales, que yo sabía solamente lo básico, pero ahí es un mundo eso, en realidad, que hay muchísimo por aprender y por mejorar, ¿no? Claro, el mundo digital era algo que no nos habíamos atrevido a explorar, a una profundidad que era necesario haberlo hecho antes de entrar en esto. Entonces, se está sacando esa necesidad de evolucionar y de implementar cosas distintas, porque todos estamos en esa problemática de ahora, ¿qué hago? Lo esencial que es la reunión, no la tengo, ¿verdad? Estoy hablando con pastores, pastores que estamos sufriendo esto, ¿qué hago ahora para sustituir lo presencial? Y entonces nos dimos cuenta que todo lo digital era un mundo completamente inexplorado. Totalmente. Nos tocó hacerlo. Tú has sido, para mi punto de vista, uno de los pioneros en el tema de Iglesia en Línea, porque lo vienes manejando ya hace varios años atrás. Y sé que hay muchos pastores en mi iglesia y líderes, seguramente pastores también de otras iglesias, que todo esto es nuevo. Y obviamente no pretendo que nos des un curso ni un seminario, pero ¿qué son las cosas básicas que un pastor debe conocer acerca de esto? Bueno, te cuento, Sergio, qué bueno que lo mencionaste, porque tengo una, hicimos una masterclass, está ahí en mi YouTube, la masterclass de cómo hacer Iglesia en Línea. Y ahí hablo, eso está ahí en el canal de YouTube, hablo del todo lo básico, ¿no? Lo básico, o la primera evolución, que es lo que yo lo considero ahorita, la primera evolución de la Iglesia a las plataformas digitales. Lo básico es que debemos, eso también lo puse en Twitter, debemos de volver a ser una iglesia de relación y no de reunión. ¡Wow! Porque en el ir y venir de estar haciendo las reuniones, aunque sí existía la relación, mucho de nuestro enfoque se fue en la producción de una reunión, y ahora lo que hoy necesitamos es la relación. O sea, ahorita hay 352, según mi contador, 359 personas que están acá, puede ser por el contenido, pero no por la reunión. Tal vez se sienten identificados contigo porque te siguen, se sienten identificados conmigo, son de mis seguidores, de los tuyos, y ellos sienten que hay una relación entre nosotros porque nos seguimos en las redes sociales. Entonces, hoy, por ejemplo, la audiencia de este amigo está basada en la relación social digital que existe. ¡Wow! Entonces, ¿cómo entender la evolución de la relación a la plataforma digital? Nosotros empezamos la iglesia en línea en el 2012, tenemos ocho años de hacerlo, y en cuanto a la producción de la iglesia en línea, ya conocemos muchas cosas de las que hay que hacer, pero hay muchos pastores hoy, y entiendo la pregunta, que están pasando por el conflicto de ahora cómo hago iglesia. Entonces, consejo número uno, es busca la manera de hacer tu reunión dominical en línea. La reunión dominical en línea, yo considero que es una mucho mejor opción, una plataforma de iglesia en línea, como Life Church, que ellos te la dan de manera gratuita. Para contarte un poquito, en las últimas seis semanas, Life Church ha regalado la plataforma a más de 35 mil iglesias que la han solicitado. ¡Oh, wow! Y ellos la van a seguir regalando. Entonces, si alguien necesita, puede ir a Life Church, no, a churchonline.org, así se llama la plataforma, y ahí lo pueden descargar. Pero también lo pueden hacer, no solo en la plataforma, lo puedes hacer desde Facebook, y no necesitas mucho para empezar una transición dominical en Facebook. Puedes poner tu celular así, porque es mejor si está horizontal, y lo empiezas a transmitir a tu Facebook desde tu celular. Un buen tripo de una luz, como lo tenés tú ahorita. Yo estoy en un mal punto de luz, y con gorra, no sé. Esas cosas suman muchísimo, pero los pastores que están buscando cómo empezar, yo creo que con tu celular, ya tienes una herramienta para empezar. Lo puedes hacer a Facebook, a YouTube, empiezas, y empiezas a reunir el nuevo concepto de reunión a la gente, pero ¿para qué? Para crear una relación, una relación a través del chat, a través del DM, que te escriban, que des consejería en línea, si es necesario, videollamadas, grupitos de WhatsApp, o sea, tenemos que evolucionar, usar todas las plataformas posibles para llevar el mensaje. Me encantó eso, me encantó eso. ¿Puedes repetir el nombre de la charla, el Masterclass? Sí, se llama Masterclass Iglesia en Línea. ¿Eso está en tu YouTube? Ajá, así es, en mi YouTube, el canal se llama c.luna, ahí lo pueden buscar. Buenísimo. Ajá, buenísimo. Pero ¿sabes qué? Se me viene la pregunta, ¿cómo podemos manejar el tema justamente del que hablas, de relación, a cómo podemos hacer, a ver si te la formulo de esta manera, ¿cómo podemos hacer sentir a la gente que está lejos, cerca, a través de las diferentes plataformas? Uno, este, por ejemplo, en Instagram, en estos en vivos es muy difícil, porque estamos hablando, o sea, yo estoy hablando contigo, tú estás hablando conmigo, no le estoy hablando a DanielCS18, a Milca Valles, a Nelly, a Madaros, o sea, lo primero que yo te digo es, para hacerlo sentir personal, uno, ya no hables de ustedes, o ya no hables en plural. Ok. ¿Verdad? Entonces, esta transmisión es, hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta transmisión en vivo, yo sé que tú estás, ahora con tu dispositivo, tal vez en tu sala, descansando, y tomaste el tiempo de entrar, quiero darte las gracias por estar acá, hoy vamos a compartir, un poquito con mi amigo Sergio, acerca de lo que estamos viviendo en esta época del coronavirus, así que, gracias por estar conectado, por favor, hazme llegar tu comentario, tu pregunta, aquí a través de los comments, vamos a interactuar contigo, porque lo que queremos es, solucionar tu duda. ¿Tienes alguna pregunta? Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, hacerlo personal, es una relación, es una relación súper diferente, súper bonita, súper chilera, decimos en Guatemala, no sé cuál sea la palabra en Perú, pero chévere, chévere, es chévere, porque ahí ya conectaste de manera personal, esa es la primera, la segunda, debería de tener una plataforma de interacción, aunque no lo creamos, y le cuesta mucho a los pastores creerlo, a través del chat pueden haber milagros, pueden haber consejerías, pueden haber vidas restauradas, matrimonios restaurados, a través de un chat puede llegar la presencia de Dios a una casa, pero necesitamos esa interacción, ¿verdad? Entonces, propongo yo, que se puedan hacer grupitos, ¿verdad? O abrir un Zoom directo, y queremos conocerte, únete a nuestro Zoom de consolidación, este viernes, donde nos vamos a juntar todos los que tomamos la decisión hoy, y quiero saludarte a ti personalmente, voy aquí entre 417, tal vez es bien posible leer el nombre, porque van pasando muy rápido, pero quiero tener una relación contigo, quiero presentarte a Jesús de una manera distinta, ¿podrías conectarte el viernes? Ahí ya, conectaste de una manera diferente, y hacerlo. Qué buena idea, qué buena idea lo de un Zoom de consolidación, me parece genial. Eso está buenísimo. Me encanta eso. Se me ocurrió ahorita así de la nada. Ah, yo pensé que ya lo estaban haciendo. No, fíjate que estamos empezando a hacer los Zoom de amistad, se llaman, que son los Zoom de grupos en casa, donde vas a invitar a un amigo nuevo, a que se una, y vas a hacer una actividad con ellos. A mí lo que se me ha ocurrido con los jóvenes, es hagamos una Zoom Pizza Party. Todos vamos a pedir pizza, vamos a apoyar a un restaurante nacional, y pidan pizza, y nos vamos a juntar todos, vamos a hablar de la pizza, y bueno, les quiero compartir, Jesús partía el pan con sus amigos, hoy lo estamos partiendo a la distancia, pero esto es comunión, esto es estar unos con otros. La otra que le decía a un amigo que me escribía de Argentina ayer, me decía, Che, ¿cómo puedo hacer evangelismo en una época donde no nos podemos juntar uno con uno? Y le decía, ¿qué pasa si haces algo que sea cultural para Argentina, pero lo haces en línea? Por ejemplo, ¿qué pasa si haces un Zoom de asado? Todos nos vamos a conectar en el Zoom, y cada quien va a hacer su asado, va a preparar su pedazo. Ajá, o todos vamos a hacer un Zoom, y vamos a hablar del partido tal y tal, y vamos a pasar aquí las escenas del gol, las escenas del... O sea, podemos hacer muchísimas cosas, que nos pueden acercar a personas, que yo sé, una invitación a una casa tal vez no la harían, pero por ejemplo, hoy estás aquí en la sala de mi casa, hoy todos están aquí en la sala de mi casa, y no aceptaron una invitación a mi sala, aceptaron un botón que decía están en vivo, y creo que puede ser genial, yo ahorita estoy contigo ahí en tu casa, literalmente todos estamos siendo parte de tu sala, y de tus muñequitos cargándose el uno al otro, y el mundo, y toda la onda, sin estar ahí, estoy haciendo desde la comodidad, de una bocina. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de conectar de una manera distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina? Si tomemos el mate juntos en un Zoom, hasta más higiénico, porque no se pasan la boquilla uno al otro, ni nada. O sea, hay muchas ideas que pueden surgir de la creatividad. Un cafecito virtual. Un cafecito virtual, ahí está. Y son cosas que ya están pasando, ya hay gente haciendo Zoom parties, y todos compran sus bebidas, y prenden el Zoom, y ponen uno de ellos, ponen la música para que todos la oigan, y están haciendo cosas que tal vez no son las más edificantes, porque sabemos que eso no edifica en nada, pero se están reuniendo, en el nuevo concepto de reunión, yo creo que eso es lo que trae el COVID, un nuevo normal. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. Y sabes que yo siento que todas estas crisis están acelerando los cambios, cambios que pensábamos hacer en la iglesia, en dos, tres, cinco, diez años, los hemos tenido que hacer en estos, ni siquiera meses, en esta semana. Claro. Sí. ¿Qué cambios has tenido que hacer tú, en las áreas que estás a cargo, en Casa de Dios? Bueno, primero, nosotros tenemos radio en FM, 12 horas al día, no hay nadie circulando en el tráfico, entonces eso me cambia mi concepto de radio, me cambia las marcas, obviamente están pasando por un momento crítico, entonces lo primero que recortan es el presupuesto de promocionarse, porque quieren sostener la planilla, o el personal el mayor tiempo posible, entonces toca hacer una reingeniería, y de eso también quiero mencionar, hay una plataforma que se llama haymas.pro, y el día, la otra semana tenemos ahí un webinar que se llama COVID-19, la reingeniería de la iglesia, lo tengo en mis historias, si alguien lo quiere ver. ¿Cómo es que todo esto nos llevó a hacer una reingeniería en todas las áreas? Tengo ese departamento, el departamento de iglesia online, que también era la parte que yo veo en la iglesia, se aceleró, o sea, se aceleró al punto de decir, ahora todos colaboran con el departamento, ahora todos quieren apoyar, todos quieren aportar, todos quieren ver qué suma, cómo estamos, qué no estamos, adaptarnos a tecnologías, por ejemplo, hoy tal vez no es tan necesario algunas licencias de Office, pero sí es necesario tener un servidor de video potente para la capacidad de conexiones, o sea, mucho, se reformuló toda la manera de hacer iglesia, que creo yo que es lo que estamos viviendo, se reformula el evangelismo, se reformula el discipulado, se reformula la administración de la iglesia, se reformula todo, porque ya no está basado en una reunión presencial, sino en relaciones, o sea, que es como debía ser desde la iglesia primitiva, ¿qué cambios crees que han llegado para quedarse? Porque yo tengo una manera de ver las cosas, yo pienso que muchos de los cambios que estamos haciendo no es que se van a ir a las dos semanas cuando termine la cuarentena, o en los dos meses cuando podamos reunirnos, esto, yo pienso que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora ya vinieron para quedarse, no sé si tú compartes esa idea. Comparto esa idea completamente, creo que la iglesia digital está para quedarse, hay muchas personas que querían ser parte de Agua Viva, que no tenían cómo, y ahora a través de una transmisión pueden serlo, y hay muchas personas que ya les era complicado llegar al edificio, y van a preferir verlo en línea, incluso hasta la manera de presentar nuestras ofrendas delante de Dios, yo administrativamente me es mucho más fácil hacer una transferencia de mi diezmo después de que recibo un ingreso, que juntarlo, guardarlo, esperar, hay más tentación de hacer algo con eso que no me pertenece a mí, que le pertenece a Dios, que yo lo quiero hacer voluntariamente, y si llega el domingo, y si no llega el domingo, y si algo pasa, o sea, hay muchas cosas que creo yo, las personas se van a dar cuenta ahora, la facilidad de hacerlo, incluso desde la comodidad de la casa, y creo que esa parte va a ser interesante, porque honestamente, y no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, aunque nos dejaran congregarnos dentro de dos meses, no creo que nos dejen congregarnos a los miles de una vez, o sea, te van a decir, bueno, te puedes congregar, y tiene que haber cuatro sillas vacías entre cada persona, y tiene que haber una fila sí, una fila no, quizá, y entonces, el servicio que tenías, ahora tienes que triplicar esfuerzos para lograr lo mismo, y tal vez no estamos en el tiempo de esa administración de recursos, y hacer una integración mucho más barata, permitiéndole a la gente escuchar la palabra donde quiera que estén, entonces yo creo que eso va a cambiar el concepto de atender a la iglesia, o congregarse, y está para quedarse. Yo pienso que ya la iglesia en línea no es opcional, sino es una necesidad, porque yo te soy sincero, yo te soy bien honesto, yo hacíamos la iglesia en línea, pero un domingo sí, otro no, como que no le daba mucha seriedad a la cosa, pero para mí ahora esto llegó y llegó para quedarse, o sea, claro, más bien, va a llegar el momento que lo presencial va a ser más opcional que lo que es digital, ¿no? Sí, yo creo que ahí vamos, por ejemplo, este, viendo números, la ventaja de lo digital es que tienen números de todo inmediatamente, también, eso, a nosotros como pastores es genial, porque tenemos cómo medir resultados de manera inmediata, y, por ejemplo, Casa de Dios pasó de, de congregar, o sea, ponte que en el domingo logramos tener a 20 mil personas sentadas en el auditorium, entre las dos reuniones, ahora son un millón de conexiones el domingo, ¡Wow! Entonces, el, la capacidad de hacer llegar el mensaje a todos lados, se abrieron las puertas, yo, yo, yo me recuerdo, estaba en Brasil hace cinco años diciendo, tenemos una puerta en nuestras manos, tenemos las redes sociales, por favor pastores, úsenlo, no tienen ni idea el beneficio que van a tener, le van a llegar a países que no tenían ni idea, a personas que necesitaban la palabra, este, y, y hoy, hace una semana, me escribe uno de los pastores que estaba en esa reunión, y me dice, Cachito, cuando nos dijeron cuarentena, lo primero que pensé, fue en esa charla, de que ya teníamos una iglesia en las manos, y no hicimos nada, y, y yo creo que, que es una, como que Dios nos forzó, a compartir el evangelio, a toda criatura, para acelerar su venida, eso es lo que, fielmente creo en mi corazón. Totalmente, totalmente, te cuento que esta semana, empezamos ya las clases en línea, todo lo que es, este, escuela de liderazgo, creo que ustedes le llaman, la academia de liderazgo, todo eso ya lo empezamos en línea, y mañana tenemos nuestro primer encuentro en línea, o retiro, no sé cómo le llaman ustedes, vamos a tener, sí, y, y la verdad que estoy súper emocionado, porque, a pesar de todo, no paramos, no paramos de, de predicar, creo que, estamos predicando más que nunca, todos los días ahora, a través de estos en vivos, a través de, de mensajes, de, no sé, nos hemos inventado, hasta lo que no había, y, y me encanta también poder, este, ya no solo tener las reuniones del domingo en línea, sino, escuela de líderes en línea, encuentros en línea, y veo que, bueno, yo sé que ustedes también trabajan con grupos, de conexión, o células, y, y veo, a toda la gente también de la iglesia, súper conectada, a través de los grupos, este, creo que en este tiempo también estuvo, justo, mucha gente lo publicó en sus redes sociales, que estaba Dios y el diablo, ahí, este, como conversando, y el diablo dijo, este, te agarré con esto de coronavirus, y, cerré todas las iglesias, y Dios les respondía, sí, pero mi plan era abrir una iglesia en cada casa, ¿no? Entonces, me pareció, me pareció genial. Guau. Sí, sí. Y, y, y algo que nos permite la tecnología, es cumplir con lo que Jesús mandó a hacer, es, vayan a las casas. No nos mandó a sinagogas, nos mandó a casas. Obviamente, la iglesia evolucionó, se profesionalizó, podemos construir edificios, comprar edificios, o sea, vemos a mucha gente soñando, creyendo por la parte territorial de la iglesia, que también está bien, pero, pero como que la esencia está aquí, en casa. Totalmente. Yo estoy seguro que no hay nadie ahorita viéndonos sentado en la butaca de un teatro. La mayoría está en su casa, y la palabra llegó a su casa, y va a llegar bendición a su casa. Entonces, creo que estamos en un momento lindo de la iglesia, en un momento bello como personas. También, no sé si te pasó, Sergio, a mí me pasó que me di cuenta que hay muchas cosas que hacemos, por la opinión de los demás. Pero en la casa no haces nada por la opinión de los demás. En la casa solo te ve tu familia. Es cierto. Entonces, te vuelve a ubicar en qué cosas haces por quedar bien en una reunión gerencial, qué cosas haces por alcanzar algo más en tu compañía, y muchas veces no estamos pensando en qué más hago por alcanzar esa área de mi esposa que no he conquistado del todo, que debo reconquistar. ¿Qué pasa si yo hiciera todo lo posible por volver a conectar con mis hijos? ¿Qué pasa si yo hiciera todo lo posible por tener una familia funcional? Y creo que nos, como que nos movió otra vez las bases a decir, bueno, construyan sobre la roca, pues, ya no construyan sobre lo que pasa allá afuera. A ver, ¿cuántos días te has quedado en pants y en t-shirt? Porque estás en la casa, pero si saliéramos a una reunión, te pones el jeans, te pones la camisa, porque la imagen, y soy el pastor general de Aguadiva, y entonces yo, o soy Cachito Luna, soy el hijo del pastor Cachito, tengo que, tengo que ir a la reunión con mi camisa, en mi saco, y cuidado el jeans roto, y bien peinado, y el corte de pelo, que ahora no hay, no hay peluquero en ningún lado que nos ayude. Y yo por eso estoy con el gorro. Porque, porque, porque sí, o sea, hacíamos muchas cosas por el, por encajar en la sociedad, y ahora nos toca aquí, donde el Padre ve en secreto, encajar en esa intimidad con Dios, para que cuando salgamos, tengamos la recompensa pública. Creo que es algo que, que también estamos viviendo. Sí, sí, ahorita estoy en shorts. Ahí está. En shorts y calcetines. Sí, sí, súper relax, acá en la casa. Sí, nos pasa. ¿Qué pasa si pudiéramos vivir así, una vida más relajada, sin afán? Sí, y más, sí, y sin tanto tratar de agradar al hombre, y más tratando de agradar a Dios, ¿no? Sí. Creo que estamos viviendo una época linda de la iglesia. Sí, sí, totalmente. Oye, hablaste de tu papá, y aprovecho para preguntarte, no solamente eres el primogénito, sino que te llamas igual que él, Cash Luna. y como todo en la vida, me imagino que hay pros y contras. No sé si nos puedes contar algo de eso. Este, sí, primero, hay muchos, muchas bendiciones que vienen por la familia donde uno está. Estoy seguro que te pasa. Ser un Hornum es ser un Hornum. ¿Verdad? Hay bendiciones que vienen con el apellido, que es la trayectoria que los padres han trabajado. Y que ahora hoy uno puede disfrutar del fruto de la tierra que ellos trabajaron, de la semilla que ellos dejaron sembrada. Y ahora nos toca a nosotros ir a recoger ese fruto, administrarlo de una buena forma. entonces creo que ese nombre, ese apellido tiene un peso de bendición, pero también un peso de responsabilidad. y también está la parte de la gente que te critica solo porque te llamas igual que el papá. Entonces ni te conocen ni ya te pusieron un título. Pero yo normalmente veo más lo que Dios hace a través de llamar a una familia. Y creo que es la bendición que hemos tenido en mi caso de estar aquí en la casa. Hay muchas bendiciones, muchas puertas que se abren. Hay, bueno, para contarte una historia rapidita, tuvimos que salir del país a operar a mi esposa de emergencia. No había médicos en Guatemala que pudieran hacerlo. Wow. Llegamos a ese lugar y las personas que nos reconocieron, que nos recibieron en la casa no me conocían a mí. No tenían una relación con mi papá, pero dijeron no te preocupes, sabemos que tu papá es un hombre de Dios. Te puedes quedar en nuestra casa. Nos quedamos tres meses. Wow. Tres meses en esa casa sin pagar un centavo de renta. O sea, nos tenían una habitación. Me recuerdo que llegamos y siempre que me recuerdo, se vuelve a llenar de gozo mi corazón, de alegría, porque nos tenían una foto impresa de mi familia en un marco de fotos, en la mesa de noche del cuarto, diciéndonos esta es su habitación. Qué detallazo. Ajá, un detalle que son bendiciones que Dios abre solo por tal vez el trabajo que mi papá hizo de sembrar palabra, bendición. Resulta que en alguna oportunidad mi papá sí había orado por ellos. Mi papá no los conocía, pero oró por ellos. Hubo un milagro, en verdad, fruto de ese milagro es una niña preciosa que ahora es de las mejores amigas de mi hija. Y... Y solo fue por cosecha de lo que un día mis padres sembraron. Yo no puedo ni... O sea, con toda humildad llega uno a ese lugar y dice, señor, muchísimas... Perdón, muchísimas gracias porque no merezco nada de esto, pero también gracias por mis viejitos que han trabajado durísimo y que hoy puedo ver un fruto de eso. Entonces, he visto mucho las bendiciones de eso. Buenísimo, buenísimo. Un poco también enfocarse más en los beneficios que en las cosas que quizás son negativas, ¿no? Porque obviamente hay un peso en ese nombre, en ese apellido y obviamente todo el mundo sabe que a tu papá varias veces le han dado duro, ¿no? Entonces, me imagino que... ¿Cómo has liado con ese tema de la crítica, por ejemplo? No, no... No somos de hierro. Somos humanos. No somos Superman. Las balas no rebotan. Hay balas que sí hacen daño. Hay cosas que uno recibe que sí hieren. Pero la ventaja que tenemos es que antes de pegarnos a nosotros, tuvieron que pasar por la sangre de Jesús. Y esa sangre misma es el ungüento que sana cualquier herida que pueda haber en el corazón, ¿no? No hemos crecido con rencor, para nada, ni con una frustración, no puede ser, pero sí con una sabiduría de saber que hay cosas que aunque sean bien intencionadas, aunque sean correctas, las pueden torcer, sesgar, hacerlas para donde no quieren. La vez pasada subí un video con estos, pero me los puse mal, me los puse así. Y me decían, por favor, explíqueme por qué tiene aretes. Broder, son mis audífonos, o sea, y le tomaron un print screen y lo publicaron, y el hijo de Cash Luna no solo tiene tatuajes, ahora tiene aretes. Y, como, o sea, estoy usando mis audífonos, ¿qué problema hay en eso, no? pero también es entendible que muchas personas hablan desde la herida de su corazón. Y creo que lo más sano es poder orar por ellos. Y que así como Dios está sanando las mías, que tal vez algunos de ellos ocasionaron, Dios puede sanar las de ellos. y empezar a dejar de sacar eso, ¿no? Guau, guau. Te voy a hacer tres preguntas en una. Dale. Tu papá es tu, obvio, tu papá es tu pastor, y también es tu jefe. Y, obviamente, uno hay que ubicarse y ponerse el sombrero de hijo, de empleado, y también de oveja o de discípulo. Ajá. Cuéntanos una cosa que has aprendido de tu papá, de su faceta como papá, que a ti te gustaría quizás reproducir en tus hijos. Algo que le hayas aprendido a él como jefe, como administrador, y algo que le hayas aprendido a él como pastor, como líder. Bueno, como pastor, como líder, he aprendido mucho de él, la parte humana, que creo yo que muchas veces, cuando eres pastor en medios, la gente no tiene la oportunidad de estar expuesto a eso. Solo ven la parte de expositor, pero no la parte humana. Entonces, yo he visto a mi papá ser muy humano en su relación pastoral con las ovejas. Incluso tiene una enseñanza donde él dice, Iglesia se escribe con H, de humano, y habla acerca de esa humanidad que tenemos, o que debemos ejercer al tratarnos unos con otros. Entonces, aprendí mucho eso, a entender la humanidad que hay en nosotros, como Pablo bien lo explicaba, con la carne sirve al pecado, con el Espíritu sirve al Señor, y vivo en ese dilema, y entender que todos estamos pasando por un momento así, no ponerme en el papel de que, como sé las Escrituras, las uso para juzgar. Nunca vi eso como pastor, y eso es algo que a mí me inspiró mucho, y no lo he usado. No uso la Escritura para ejercer juicio, sino para presentar a la gracia que es Jesús. Después, como jefe, como administrador, creo que estoy en la etapa donde estoy aprendiendo más de él. Nadie nunca ha escrito un libro diciéndote decisiones generales durante, gerenciales durante una pandemia. No existe. O sea, nos estamos, ahorita el mundo, los gerentes están inventando los nuevos libros administrativos, que un día van a hablar de cómo salir de, de una pandemia global, de una recesión mundial. ¿Qué, qué es lo que se debe hacer, qué se debe tomar en cuenta? Y entonces estoy aprendiendo muchísimo, también del trato humano, porque muchas veces la gerencia es fría, pero la humanidad en la gerencia también es importante, ¿no? Y, pues como papá, la verdad es de que ha sido un padre excelente, nos ha dado la mejor formación que podamos pedir, la corrección en su debido momento, el abrazo también, el halago, y creo que ha sido muy, muy interesante. Como papá, como jefe y como pastor junto, le admiro la capacidad de cambiarse el sombrero para jugar cada papel distinto. Él también hizo un buen papel en la casa ser papá, en el púlpito, en el momento pastoral ser pastor. Yo he hablado con él a veces y le digo, ahorita te quiero hablar no como jefe, te quiero hablar no como papá, te quiero hablar como mi pastor. Esto y esto y esto y esto me pasa, ¿verdad? Y él ha sido muy sabio para escucharme y hablarme como pastor de regreso. Y como jefe también, bueno, tengo esta onda gerencial, hay que tomar decisión ABC, sentarnos, ver lo que hay que hacer y tomar decisiones. Entonces, él también ha sabido diferenciar y creo que eso es lo que yo más admiro de mi viejito. Sí, no, tu papá es un crack y yo lo admiro un montón. Y a todo lo que has dicho, yo, bueno, he podido estar un poquito cerca de ustedes y he visto que es real, pero tengo que añadir además de todo eso que es un súper amigo. Ha sido para mí un amigo, como se dice, en las buenas y en las malas. Han habido momentos bien difíciles que lo he llamado y él no ha dudado en decirme, estoy la próxima semana en Lima para apoyarte. Y también hemos tenido tiempo de celebrar juntos y conocerlo en esa etapa de amigo, ¿no? O sea, obviamente muchos tienen la imagen del pastor Cash en Casa de Dios, Noches de Gloria y qué sé yo, ¿no? Pero yo puedo dar fe de lo que tú dices y él es el mismo en la plataforma y es el mismo también comiendo en la casa. He tenido la oportunidad de comer en su casa y así como hace bromas en la plataforma, también hace bromas en la casa. Es un tipazo tu papá, así que. Gracias. Y gracias por decir lo que has dicho porque la verdad que yo también pasé por eso, ¿no? Yo también tuve a mi papá como papá, como pastor y también como jefe y no es fácil, ¿no? No es fácil como tener la capacidad de ponerte el gorro correcto, ni de ellos ni de nuestra parte, porque yo también me tengo que poner el gorro de hijo, de discípulo y de empleado, ¿no? Y hay veces a uno, uno quiere que lo traten como hijo cuando tienes que responder como empleado o qué sé yo. Sí, ahí es donde se cruzan, que uno en la oficina dice, pero si soy tu hijo, espérate, aquí sos un gerente. En la casa hablemos de papá e hijo, ahorita estamos hablando de dos gerentes y cuáles son las decisiones. Y eso creo yo es la sabiduría que hay que aprender a tener. Totalmente, totalmente. Una pregunta final. Muchas personas, acá como te contaba al comienzo, ya llevamos la sexta semana de cuarentena y nos vamos para dos semanas más. Y muchas personas obviamente con todo lo que está pasando, no solo en Guatemala, en Perú, sino todo el mundo, empiezan las dudas, empiezan los temores y aún la gente pone su fe en cuarentena. ¿Cómo hace Cachito Luna para seguir creyendo en medio de toda esta tormenta que estamos viviendo? No me enfoco en las olas de la tormenta, me enfoco en Jesús que está en la barca. Esa historia me gusta muchísimo a mí en las escrituras. Les dice, vamos a ir al otro lado. Cuando Jesús entra en la barca, Él te da un propósito. Él te dice, vamos a cruzar. Él no se subió en la barca para hundirse en medio. Él no se subió en la barca para jugarte una broma fea y a medio mar decir, ¿sabes qué? Yo como puedo caminar en el agua, me voy a salir un rato. Ustedes miren qué hacen con la barca y yo los espero allá cuando pueda. No. Es más, Jesús estaba tan confiado que iban a llegar al otro lado porque Él lo dijo que se quedó dormido. Quería descansar y una ola no me va a quitar el sueño y se fue a dormir. Y cuando salió, les dice, hombres de poca fe. Y a mí eso me causa un shock porque un marinero en una tormenta necesita fe, pero también necesita habilidades. O sea, necesita saber qué hacer con las olas. Y lo que Jesús les está diciendo ahí es, si yo estoy acá, solo confía en eso, que aquí estoy. Entonces, para mí estas olas que se han levantado están grandes. Están más grandes que la barca, quizá, porque para muchos no estábamos listos. Para muchos el mástil no podía aguantar esa vela todavía. Para muchos el timón no daba la vuelta para la izquierda, solo daba para la derecha. No, solo presencial. No, solo esto. Las redes sociales hasta se atrevieron muchos a decir, las redes sociales son del diablo, ¿no? Y ahora te tocó quitarle el candado, te tocó decir, bueno, señor, yo voy a probar todo lo que pueda y si puedes despertarte y ayúdame en esta barca porque hay que llegar. Entonces, ¿cómo he sobrevivido yo a esto? Uno es con la esperanza puesta en Jesús, que está en la barca, y si estuviera durmiendo, igual él dijo que vamos a llegar al otro lado. Entonces, la ola se puede ver grandota y yo voy a irme a acostar a la misma habitación y voy a decir, Jesús, si tú puedes dormir, yo también. Y, o sea, aquí nos vamos a salvar todos. Y démosle, soy muy práctico y muy en la concepción de eso, pero creo que es... Sí, me encantó porque a veces estamos buscándole doce principios para pasar la tormenta, ¿no? Cuando en realidad es uno, confía en Jesús y confía en sus promesas y para adelante. Exacto, exacto. O sea, así es, es seguir. Y si ahorita tiene que aparecer una columna de fuego para guiarnos, va a aparecer. Y si tiene que aparecer una nube de gloria, va a aparecer. Pero, pero porque estamos en las manos de Dios y dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, me pongo en sus manos. Y bueno, señor, aquí estoy. Si soy un barco, dirígilo tú. Si soy la vela, sopla tú. Si solo soy la madera que sostiene. Sí, totalmente, totalmente. Confía en Dios y sus promesas y para adelante. Ey, crack, ha sido, ha sido genial poder conversar contigo esta noche. La verdad que lo he disfrutado un montón. Y gracias por cada consejo, de verdad. Gracias por tu tiempo y por separar. No, gracias a ti. En serio, que mucha gente me pidió esta entrevista. Querían saber todo lo de la iglesia en línea y poder también escuchar parte de tu testimonio. Me inspiró mucho. Así que, nada, salúdame a Ale, a tus hijos, muchos saludos a la familia y gracias una vez más por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué? Gracias a ti.